hola amigos qué tal están ya estamos listos para comenzar nuestro vídeo para aprender a utilizar la protoboard nada más déjenme comentarles algo rápidamente el sensor que vamos a estar mencionando durante el vídeo lo obtuve de un chasis de un viejo televisor también lo pueden obtener de algún dvd antiguo o cualquier otro aparato que use control remoto infrarrojo entonces vamos a sacarlo de aquí de esta tarjeta lo vamos a desoldar y ahorita lo vamos a estar mencionando a lo largo de todo el diagrama bueno ya tenemos aquí el sensor es importante usar este sensor de infrarrojo porque si utilizamos un fototransistor este sensor el que acabamos de obtener ya tiene un control automático de ganancia dentro entonces vamos a tener mucho mejor rendimiento con esto lo primero que vamos a hacer entonces va a ser enderezarle un poco las terminales aquí en el diagrama lo tengo marcado bueno terminal 123 visto de frente o sea nosotros viendo esa parte oscura y tengo aquí representado lo que son cada uno de los pines o de las terminales entonces vamos a empezar primero en la protoboard por poner el diodo 1n4004 que aparece aquí como de 2 ese lo vamos a poner en la protoboard con el cátodo al positivo el ánodo a la línea azul que es la negativa vamos a poner nuestro capacitor de 22 microfaradios a la línea positiva y vamos a poner nuestro cable rojo para unir los dos líneas rojas de la protoboard para que nos podamos tomar de ahí el voltaje ya sea desde la parte de arriba desde la parte de abajo entonces el sensor lo vamos a poner en un lugar vacío como vemos acá en el diagrama la terminal 1 es la de datos la 2 es la alimentación entonces en la 2 voy a poner ese alambre rojo y lo voy a llevar a la línea roja de alimentación misma que va a tener 5 volts la terminal 3 como es tierra pues lo puse un alambre de color negro vamos entonces a alambrar lo que tiene que ver con q1 con el transistor bc 548 entonces lo vamos a poner en un lugar vacío vamos a tomar primero el resistor que va en la base el que está representado aquí como r2 de 100 kiloohms y lo vamos a unir de la terminal 1 del sensor a la base de el transistor con q1 entonces hay otra resistencia acá que es r1 que va en el colector en este caso visto de frente el transistor tenemos colector base emisor entonces ese resistor de 2200 ya está colocado en la terminal 1 y como ven va a directo a la fuente de 5 volts por eso ya está conectado a la línea roja en la parte de arriba luego vamos a seguir con nuestro diodo 1 n 914 le sirve igual un 1 n 41 48 este viene del colector por eso tomamos la primera terminal y bueno lo vamos a tomar por lo pronto a un lugar vacío no a un nodo y ahí nos vamos a preocupar por ponerse 1 siempre observando la polaridad de ese 1 ahí se ve que el negativo está sobre la línea azul el cual ya ya nosotros establecimos la tierra sobre esa línea azul ahora vamos a poner el transistor q2 con todo lo que lleva no lo primero que vamos a hacer es poner la resistencia esta que tenemos representada aquí como r4 que se une precisamente con el cátodo del diodo en este nodo y la vamos a llevar a la base que es la terminal del medio de una vez vamos a poner un alambre negro en el emisor porque pues el emisor lo tenemos a tierra aquí otra perspectiva de la protoboard entonces vamos a poner a continuación nuestra resistencia r3 que es la que viene de fuente hacia el colector viene de la de 5 volts directo hacia la terminal 1 visto de frente q2 bueno ya vamos aquí en el diagrama ahora vamos a poner lo que tiene que ver con c3 y r5 no entonces para no poner todo tan junto y tan cerca el transistor tome un alambre para cuando tomar otro nodo más hacia la derecha no tener todo tan amontonado colocó c3 de un anofaradio como lleva en paralelo r5 de 10 kilo ohms café negro naranja entonces ahí vean que está el paralelo las dos de la parte baja está en la línea azul que es la tierra vamos entonces con el circuito integrado que está aquí representado en el diagrama como u2 este es un 74 ls 175 es un flip-flop tipo de del cual vamos a utilizar nada más uno de los cuatro que trae adentro le dejó un poco de espacio si ven lo puse un poco a la derecha porque bueno lleva algunas cosas alrededor lo primero va a ser la alimentación entonces la alimentación la vamos a poner aquí en la terminal 16 y en la terminal 8 vamos a poner tierra eso no aparece en el diagrama pero bueno proteus nunca nos deja las terminales de alimentación de los circuitos integrados ahora vamos a poner hacia la terminal 9 el alambre verde que conecta el nodo que une r5 con c3 que es el reloj o el clock como decimos en en inglés para el circuito integrado ahora tenemos aquí una un par de alambres y el primero está en la terminal y representada por la 3 y la 4 vean que aquí el cable une la terminal 3 con la terminal 4 que es la retroalimentación para que el flip-flop haga los cambios con cada pulso bueno vamos a poner ahora nuestro auto acoplador en este caso nuestro moc 3021 y como lleva también su tierra en esta tierra que estoy poniendo en este alambre negro es la que está representada aquí en el cátodo ahora hay una resistencia de un kiloohm si café negro rojo que viene desde la terminal 2 ahí se ve bien la terminal 2 a la 1 de el moc 3021 o sea que ya pusimos aquí r6 entonces como el triac que vamos a ocupar lleva varias cosas en este caso el 2n6071 ese triac le voy a dar un poco despacio en algún lugar vacío yo creo que por aquí está bien y vamos a poner todo lo que está representado en el diagrama primero la resistencia r7 de 330 ohms si naranja naranja café entonces esta debe de venir desde la terminal 6 de el opto acoplador si de ahí va a salir y la debemos de llevar a mt2 dentro de y el triac entonces a ver vamos a tratar de enfocar mejor esto si mt2 es la terminal 2 y nosotros vemos el triac de frente entonces listo ya está r7 conectada luego hay otra conexión que debemos hacerlo que es el cable que une la terminal 4 con la compuerta entonces la terminal 4 se fijan del del auto acoplador pues queda arriba es la esquina de arriba entonces vamos a poner ese alambre verde ese alambre verde va a ir a la compuerta que es la terminal 3 si nosotros vemos el triac de frente como leyendo la matrícula bueno entonces ya tenemos este alambre verde pues el circuito en general pues ya lo hicimos con lo electrónico vamos con la parte de mayor potencia y pues hay una conexión que va a mt1 y mt2 no entonces mt1 tiene el cable blanco mt2 tiene el cable rojo ahí se aprecia mejor y estos son la pues los terminales que van este una hacia el foco y otro hacia la clavija entonces vamos a proceder a hacer esto no tenemos aquí nuestro socket porque aquí es donde vamos a poner el foco entonces al final del cable pues nada más tenemos la clavija pero ahorita vamos a poner unos caimanes para que podamos conectarlo mejor como el circuito va en serie o sea nuestro triac lo que va a hacer es interrumpir el paso de la corriente alterna o dejarla pasar entonces este simple extensión que estaba compuesto por una clavija y el socket directamente alambrados lo que voy a hacer es quitarle la carcasa por un momento y le voy a poner un alambre y listo ahí ya está bien fijo para que entonces yo pueda poner algo en serie con el foco eso es lo único sí que estamos haciendo aquí ya que tengo esos dos cables entonces esto ya me va a permitir conectarlo mejor al circuito vamos a empezar probándolo con un foco led que es este foco aquí que tenemos un foco de 6 watts 127 volts entonces ese ya de una vez lo vamos a dejar aquí colocado en la en el socket para ya poder probarlo directamente bueno en nuestro circuito las conexiones van a ser las siguientes ya habíamos puesto señalizando un alambre rojo y un alambre blanco representando mt1 y mt2 entonces una de estas terminales que es la que tengo aquí en la mano izquierda es el foco recuerdan que cuando le añadí un poco de cable ahí al foco lo puse de color blanco entonces ésta va a estar aquí ya directamente conectada hacia el triac entonces vean que cuando yo interrumpí el camino de la clavija hacia el foco yo inserté ahí mt1 y mt2 es lo único que estamos haciendo aquí si mt1 con el cable blanco mt2 con el cable rojo bueno todo el circuito se alimenta con este eliminador de 5 volts 350 miliamperes en realidad no necesitamos más sobre la línea roja de la protoboard vamos a poner el positivo sobre la línea azul vamos a poner el negativo entonces vamos a conectar el la clavija que viene aquí estando representada por esta fuente de 120 volts y lo que sigue sería tomar un control remoto y empezar a probar cualquier botón que se presione el control remoto nos va a ser la función en este caso el 8 apaga el mismo 8 prende el 2 apaga prende cualquier botón si aquí bueno tomé aquí el de los de la función de avanzar retroceder podemos activarlo con un botón y desactivarlo con otro y vamos a hacer ahora las pruebas con otro control remoto igual cualquier botón puede hacer tanto la función de encendido como la de apagado ahí está cualquier función nada más es una prueba vamos a tomar ahora un control también de audio este no es un televisor pero también tiene emisión infrarroja y bueno también nos sirve cualquier control infrarroja sea de audio de vídeo nos va a servir al último lo que vamos a hacer es poner otro foco recuerden que el tria que elijan en este caso del 12 en el 60 71 debe de poder manejar la corriente de la carga este es un foco de 40 watts entonces también sin problema unas cuantas pruebas más para ver que miren cualquier botón de cualquier control remoto infrarrojo sin problema puede encender y apagar cualquier dispositivo de alterna que tengan aquí no y pues bueno eso sería el vídeo de esta ocasión quise mostrar cómo se alambra en la protoboard quise mostrarles el diagrama y al final las pruebas para ver que todo funcione perfectamente pues les mando un saludo cuídense mucho y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto un saludo Gracias por ver el video.